Hola amigos, veíamos en un programa del día de ayer la noticia en relación a que el cuartel que queda vecino podríamos el cuartel militar que queda vecino al internado nacional Barros Aranas ha sido atacado ya a lo menos en 7, 8, 9, es decir una cantidad de veces indeterminada por los anarquistas la última ocasión fue ayer donde finalmente trataron de ingresar y lesionaron a cuatro militares pero eso no es todo, resulta que hoy día nuevamente atacaron bueno la noticia dice por tercer día consecutivo, puede ser por tercer día consecutivo pero ya es una enésima vez, es decir indeterminada las veces que han atacado finalmente este cuartel militar que es vecino podríamos decir del INBA en el lugar instalan barricadas y lanzan bombas molotov frente a esta situación cuando uno piensa que las autoridades se van a poner firme y van a condenar este hecho en el caso específico de la alcaldesa Irashi Hessler de la municipalidad de Santiago que tiene una gestión bastante, bastante mediocre en lugar de decir, oye nosotros le prestamos todo nuestro apoyo a la unidad militar que está siendo atacada no, ella dijo que finalmente había que investigar por qué desde la unidad militar le habían tirado agua a los muchachitos, a los angelitos que estaban tratando de ingresar al recinto habría que explicarle a la señora alcaldesa Irashi Hessler que de acuerdo al protocolo los militares están autorizados a usar sus armas de fuego si el recinto militar es invadido en relación a esto mismo recuerden a ustedes que les presenté un extracto donde hablaba el diputado Ramírez donde afirmaba esto también que si entraban intrusos al recinto militar los militares estaban facultados de usar sus armas de fuego y él ahí también mencionaba, bueno, que finalmente si llega a pasar eso que nadie lo quería en ese momento, por decirlo de cierta forma las autoridades de gobiernos iban a poner el grito en el cielo y a condenar a los militares y con esta actitud que está teniendo la alcaldesa Irashi Hessler en realidad nos damos cuenta que el asunto va para allá ahora, se señala que este jueves nuevamente fueron atacadas las dependencias de la división de ingenieros del ejército ubicadas junto al INBA encapuchados, es decir, los mismos anarquistas de siempre lanzaron bombas molotov por tercer día consecutivo los encapuchados toman esta determinación de atacar el INBA de atacar, perdón, los anarquistas que se cobijan ahí en el INBA atacan a este cuartel militar ahora, que pasa con el gobierno, que pasa con el ministerio de defensa que pasa con el ministerio del interior que no toman ninguna acción en relación a estos acontecimientos que estamos esperando que los anarquistas entren al recinto militar y si entran al recinto militar hay dos opciones la primera opción podría ser que finalmente los militares se defiendan haciendo uso de las armas de fuego y la segunda opción sería que no hagan nada y que finalmente estos anarquistas se roden hasta podríamos decir las armas que hay al interior del cuartel militar en cualquier caso esta es una situación absolutamente grave los sujetos en forma permanente lanzan bombas molotov contra la unidad y también instalan barricadas en la calle Santo Domingo todo esto se da luego que el martes pasado y miércoles los encapuchados anarquistas atacaran la misma división el martes como todos ustedes saben porque ya lo hemos señalado y se ha dado profusamente en diferentes noticias hubo cuatro militares que lesionaron que tuvieron que ser llevados finalmente al hospital militar porque presentaban incluso sangramiento entonces la pregunta hasta cuándo o sea ya con los carabineros los atacaron como quisieron con bombas molotov, con palos, con piedra, etc. ahora están siguiendo con los militares esto en algún momento tiene que parar no es posible que un grupo de subversivos ataque incluso a los militares ahora es decir ya se cansaron de atacar a los carabineros y los carabineros lamentablemente nunca han tenido el respaldo político para tomar actitudes más fuertes de atrapar a estos sujetos y ahora siguen nada menos que con los militares esta situación está llevando finalmente a un enfrentamiento es decir acaba en un enfrentamiento y en este enfrentamiento obviamente van a salir heridos las personas que intenten entrar al recinto militar ¿quién va a ser responsable de eso? bueno obviamente el gobierno el ministerio interior que no toman las medidas en este caso también la ministra de defensa Maya Fernández que no se comunica con en este caso el ministerio del interior no coordina las acciones necesarias para que estos hechos no se vuelvan a repetir y para evitar también un desenlace que puede ser fatal si estos anarquistas entran con la intención de seguir agrediendo a los militares y con la intención incluso de robar armamento esto va a terminar muy mal y como se ha señalado va a ser exclusiva responsabilidad de las autoridades del gobierno encabezadas en este caso por Carolina Toa como ministra del interior también Manuel Monsalve como el encargado de la seguridad pero también de finalmente Maya Fernández que es la ministra de defensa que es la que tiene que velar porque los militares estén tranquilos sin que sean atacados por turbas de violentistas así que veremos qué pasa con esto finalmente todo indica que esta situación va a terminar muy mal nos estamos viendo queridos amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!